déjame que me metan grupos grupos vale en ajustes del grupo en en lo que pone permitir la transmisión de tu voz ahí pone permitir siempre si ajustes del grupo o sea tu mente de donde donde estamos tú y yo en el grupo vale ya no ponen una cosa de ajuste ajustes del grupo no te tiene que salir a la derecha ajustes del grupo y luego permitir siempre o algo así que ahora le pasa una persona hola A ver, un momento, Enrique Enrique, tú puedes entrar en No, vale, pero salte, es que ahí no es Tú tienes que salir del todo, sal del todo No en el menú pequeño, ¿sabes? Sal del todo, con el menú de la Play Y presenten en grupos Y en grupos Vale, ahí te pone ajustes del grupo Y mira, a ver En permitir la transmisión de tu voz Y pone permitir siempre Cabrón, vale, pues eso Vale, pone eso Y tú hazlo también, Enrique, porfa Y poner permitir siempre Vale Voy a ver si está bien Voy a ver si se escucha ahora mejor No, 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 en el grupo O sea, mira en el grupo O sea, mira en el grupo Bueno, desde el menú de la Play Vale, el menú grande No en el menú pequeño Vale, puta madre Ahora a ti sí que te escucho bien Ahora a ti en el stream sí que se escucha bien Ahora es permitir la transmisión de su voz Vale, vale Permitir siempre Permitir siempre Exacto Vale, es que digo, joder En todas las partidas que hacía ¿Sabes? Cuando subía Vuestra voz era súper Era una mierda O sea, no se escuchaba bien Y ahora Gracias a eso Creo que ya está A ver, habla Enrique Porfa Me oye bien Porfa Hola, hola Ahora sí, ahora sí Ahora sí Esto ya son palabras mayores Ah, que vas a hacer Twitch en directo Sí, estamos ya, de hecho Lo que pasa es que quería configurar primero Configurar eso Saludos a nuestros seguidores Saludito, eh Venga, vamos a compartir el directo Os invito, ¿vale? Bueno, te invito Te invito Ahora cuando estés En el grupo Me avisas Y empezamos Vale, ya estoy, creo Vale Pues hacemos Hacemos guerra Voy a ponerlo en Twitter y ya está Dice Piru que ahora se mete Te está echando un Horvite Perfecto Menudo resultadito se está dando, eh, la liga Sorprendentes Me ha dejado Me ha dejado a pinchar los dos partidos, loco Y tiene que jugar a con el Joel, eh Defiendan los túnkeres con Pisea Y Raúl, se ha quedado un vuelito de empatarle a lo de hoy Vale Tengo que defender, ¿no? La invasión enemiga La cabeza de playa no debe caer Vale, ya está en Twitter Ya está todo Hola, Ferran Ferran, por cierto Tú tenías este juego Si quieres te puedes meter con nosotros Desciéndan los túnkeres Vale, no me tenía que haber puesto esto Pero Estáis todos ahí Líaos A ver si me acuerdo de jugar a este Si que lo tienes A ver si te apetece Bueno, bueno, Rafa El tejado hablando por el chat ¿Cuántos sois? Puedes entrar si quieres, Rafa Somos tres Tres y en breve cuatro Esto está construido Vale, estamos bien Entonces la partida está empezada ya, ¿no? Creo que sí Pero bueno Como si no, ¿sabe? Vale, ya Un tío con escudo De a tomar por saco, ¿eh? Desde el agua Cógeme esta Escude a esta Me estoy hinchando aquí Con la torreta esta Tienda en la cabeza de playa La torreta esta es un cheto Esto sin... Esto sin... Se mató otra vez, venga Es que esto sin humo Ojo, ¿eh? Tengo la play en el palmar Vale, vale Vale, vale Vale, vale No estamos en casa Bueno Vamos a matar después Vamos a matar yo No está mal Defiendan los búnkeres como sea Vale, mira, si es que no entran No entran, ¿eh? No llegan Esto no lo... Sí, sí, hay un pavo arriba, ¿eh? Hay un pavo arriba No jodas Pero en medio ¿En medio? En A, en A Si estoy en A Había un pavo arriba que lo ha matado ya Sí, sí, no entran Vale, escudo, tío Buah, ahora sí, sí Sí, vampora, vampora En dos minutos llegarán nuestros refuerzos Vale, vale, Ferran, ya hablamos Miren lo que van subiendo, ¿eh? Están tomando nuestro búnker Qué susto me he dado De la playa, ¿eh? Vale, del escudo Asistencia Cuidado, están dentro Cuidado, están dentro El enemigo está capturando nuestro búnker En A no los desvalijan, ¿eh? Va a entrar a B también, ¿eh? Vale Susto Rechácenlos Defiendan su posición Voy a ayudar en A Buah, no lo hacen, ¿eh? Quedan 30 segundos Están en B Están en B Ya Es uno explotado en B En A la van a hacer ya, ¿eh? Pero bueno Vamos a intentarlo Evitarlo Buah, 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 me han reventado Me han reventado Quedan 10 segundos, ¿eh? Si no hacen nada, fuera No, fuera, fuera Bueno, lo hemos hecho muy bien Lo hemos hecho muy bien Lo hemos hecho muy bien Muy bien, hemos conseguido neutralizarlos ¿Has quedado segundo? ¿Has quedado segundo, sí? Parto los cojones ¿Has estado ahí en la torreta todo el rato? Sí Sí, tío Tengo un puñado ahí arriba ¿Hay escudo? Ah, yo me voy a poner el escudo, ¿eh? A ver Me voy a poner el escudo A los cerdos, tío Buah, funciona, ¿eh? Eh, venga, va Es el momento de la verdad, soldados Ahí estamos, nos toca atacar Bueno, qué equipazo, ¿eh? Mira, coque, mira, coque En Rino Yo creo que es más fácil entrar por A, ¿eh? Por el medio O por medio, sí Es que B, al tener las torretas esas ocultas Ojo, ¿eh? Ahí está, el escudo, el escudo Explosivos, explosivos Vale, vale, estamos poniendo ya Muy bien Tengo un B, ¿eh? Está bien Viene un lanzamiento Ya está abierto La parte de A, ¿eh? Sí, en B también Vale Capturando el búnker Ya estamos capturando en A, ¿eh? Qué bien, qué bien, Carrión, te he visto Están detrás tú ya Te persigue Asegurando el búnker Vale, vale A la cabeza de playa Capturen los búnkeres Vale, estoy en B también, ¿eh? Asegurando el búnker Asegurando el búnker Un búnker menos Está llenado Ah, sí, ya está Sí, ya está Madre mía Qué bueno Falta B, falta B Qué bien lo hemos hecho, ¿eh? Qué verdad No me puedo mover de aquí A por los búnkeres Uy, por detrás Sabiendo eso Ya me voy a coger El subfusil ahora Capturando el búnker Uy, sí, lo colocan en B, ¿eh? Vamos a ver Hostia, lo he reventado Estamos capturando el búnker enemigo No queda nada Tenemos 70% Ya está, ya está Hacemos, lo hacemos Bueno, bien Muy bien Ahí, ya Eh, sí, sí Sí, que hay hueco Claro que hay hueco Tenemos tres Puedes entrar Eh, ¿eh? ¿Pero qué me ha disparado? ¿Has visto? Sí Qué flipado, tío Muy bien, ¿eh? Entra dentro al tope Coloco Colocamos bomba y entramos Saco, ¿eh? Está ahí uno con la ametralladora Ahí La arriba ha muerto Vale, una menos Ahí abajo tenéis uno, ¿eh? Bajo la ametralladora Vale, otro equipamiento a la mierda Otro equipo a la mierda Otro equipo a la mierda Como me echo todos, ¿eh? No tengo ni varas Uno más Destruyan los equipos de comunicación Y otro a la mierda Ya está, ¿eh? No tengo balas O sea Equipos enemigos neutralizados Bien hecho Uf Muy bien, ¿eh? Los cañones de artillería O son muy malos Que también tiene pinta O lo estamos haciendo Ay, puta madre En esta Lanzamiento enemigo inminente En esta, ¿qué había que hacer? Ahí está Enrique colocando Ah, ¿qué tal el escudo, por cierto? Guau, puta madre Si vas a agachar Destruyen los cañones de artillería No quería hacer eso Nada, ¿lo tienes ahí? Sí, sí Mala No, no, no Sí, ponlo, ponlo Hemos colocado explosivos en la artillería Hay que contenerlos ¡Coven con esos cañones! Por atrás Ya está Vale, una en A Faltan dos Colocando Bomba en A Colocada ¡Las cazamatas! Está colocada en A, ¿eh? Hay que entrar, hay que entrar Me ha desactivado la bomba Me ha desactivado Hemos colocado una bomba en el cañón de artillería No me lo creo No lo he visto ¿Estáis yendo a A o dónde? Vaya Vaya Bomba detonada Solo una más en ese cañón ¡Vaya! Coloco bomba Colocada Destruyan los cañones Destruyan los cañones Ya la, vale Ya está Nos queda cañón de B Solo Muy bien, muy bien Estamos jugando muy bien ¡Quita! Tío, hay una ahí en la casa En todos los brazos Sí, lo he visto ya Está afuera No, 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 no Tres veces en eso A esos soldados de artillería ¡Vamos! ¡Equidia dañada! ¡Colóquenle otra bomba! Vale, bien Uf, de milagro, ¿eh? Lo he matado Desactivando la bomba ¿Qué tal, tío? Ah, que es cerdo Está esperando ahí Igual tenemos que cambiar de arma Yo es que no sé cómo se cambia, tío ¿Por qué es cuando te mueres, no? Sí, pero aprietas Star y te la cambias Destruyan los cañones de artillería Empezando en la casa, no hubo Carga explotada Otra más y ese cañón es historia Colocando bomba Me han matado Por nada ¿Esta es la última o queda otra? No, es la última, ¿no? No me acuerdo ya En dos minutos llegarán los refuerzos, enemigos Vamos a ver, a ver Os tiro humo A ver, te voy a tomar por el saco, tío Siempre es el mismo pesado Tío, eres un pesado Ah, ya lo tenemos Buena Oye, muy bien, ¿eh? Espectacular esto Tengo que ir a por agua Siempre pasa igual, tío La primera Que streameo de puta madre Las otras ya no tanto Está feo eso, ¿eh? Eh, eh, Enrique Que salimos Que hemos sido la hostia Saluda, saluda No, no me ha dado tiempo ahí tampoco ¿Por qué salís, tío? ¿No salgo? Hombre, pues lo hemos hecho de puta madre Pues nada Muy buena A ver si nos toca otro mapa, ¿va? Están en las casamatas Qué bien lo hemos hecho Bueno, me cago en la puta Esta es la de la casa del principio Sí Joder Esta da mucha asco Esta es que es la peor, ¿eh? Pero, hombre, estamos en racha Lo hemos hecho antes demasiado bien Para tener miedo a esto Aquí está, ahí Pasas una Un trozo y hay una casa y hay media Sí, es la Que en esa casa Si te encuentras gente demasiado rata No vas a poder entrar Voy a encender a Superman, tío Lo tenía apagado Nuestra misión es contener al enemigo Hasta que lleguen los remontes No se ve, pero está encendido La batería impedirá volar a sus bombarderos Vale Esta es la más difícil para nosotros, ¿eh? Nunca hemos ganado en esta En esta partida No, no, atacamos, ¿no? Ah, no Encendemos, le tenemos, sí, sí El carrion es que le cuesta saltar Vamos a construir aquí Que no puedan entrar así como así Y vamos a poner una bombita aquí abajo No está nada mal Y este será nuestro sitio De espera Por cierto, eso Eso que están haciendo Lo del humo Nos viene a nosotros Hay que ponérselo Lo tenéis que poner Ha entrado uno Fuera Fuera Está en el lado mío Cuidado Ahí, dale, dale Ha entrado uno Sí, ha entrado uno, ¿eh? No permitan que asalten el puesto de mando Vale ¿Tú sigues estando en el mismo lado, Carrión? No, no, no me ha matado Un franco que flipas, tío ¿Dónde se queda? Están tomando el puesto de mando Espera, espera, estoy luchando flojo Ahora, ahora Este, la verdad, es que siempre nos ha costado, ¿eh? Nunca Encender esta casa A la gente se le da muy bien Y a nosotros Uy, uy, uy Pero si le he dado Le he partido la pierna, tío Qué mal Que quería construir Y al intentar construir Y... Y disparar a la vez No he hecho una cosa en la otra En la izquierda del todo había gente Están asaltando el puesto de mando Estamos perdiendo Estamos perdiendo 50, 51 Bueno, bueno, bueno Están tocando la cara, ¿eh? Cuidado por la ventana, carrión Justo en tu ventana Hay un imbécil Pronto llegarán los refuerzos Hostia Nada, hasta luego Justo estaba poniendo una bomba Justo, tío Qué bien lo había hecho Bueno, ¿tiene el paracaidista o somos nosotros? Ah, somos nosotros Están tomando el puesto de mando De derecha Queda un minuto ¡Quita! ¡Tío! Están asaltando el puesto de mando Nada, lo consiguen, ¿eh? Lo consiguen Retirada Nos han comido en la primera Vamos a ver El enemigo ha capturado nuestro puesto de mando Pero la batalla no ha terminado ¡Guay! No me ha caído capaz Impidan que el enemigo reconstruya el puente que hemos destruido Si lo hacen, su tanque avanzará Bueno He caído Bueno, quedan tres minutos Tiene un lanzamiento Están construyendo un puente El enemigo no construye el puente ¡En la carretera! El enemigo construye un puente Dios, nadie los ve No permitan que el enemigo construya el puente Si ya tienen todo el puente construido Tengo que cambiar de arma, ¿eh? Para este Esto del puente siempre se nos ha dado Bastante, bastante deficiente Están construyendo un puente No dejen que el enemigo construya el puente No abandone la misión Es que hay que ir por ahí, ¿eh? Me traigo ahora, me traigo ahora Venga, no nos están construyendo Ah, por detrás 50% llevan, justo En dos minutos llegarán nuestros refuerzos Venga, venga, quedan dos minutos Ah, pues tiraditas Vale, esto es lo peligroso El enemigo construye un puente Ahora Ya no construye Están construyendo un puente No pueden construir el puente No, y me quedo sin balas No me lo creo, tío Ah, pero estamos aguantando bien, ¿eh? Sí, pero... Están construyendo un puente Está aguantando bastante bien El enemigo construye un puente Queda un minuto Están construyendo el puente No deben construir el puente Gracias a ti voy a tener el arma, ¿no? ¡Ey, y el arma de ese! Aquí Están construyendo un puente Quedan 30 segundos El enemigo construye un puente Buah, ya la tienen, ¿eh? Ya está ¡Che! Cago en la leche A ver si se la come alguien El enemigo ha construido el puente Pero hay que seguir combatiendo Los refuerzos están en camino Defiendan el suministro de munición Si lo destruyen No podremos usar los cañones antiaéreos Tiene un lanzamiento Una baja Con eso que he hecho No, ahí detrás no hace falta construir Que por ahí entramos nosotros Protejan el suministro de munición Estamos... Bueno, pero si entras... Ah, no cabe No, no, no Cuidado por la derecha Van a entrar Cuidado por la derecha 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 ¡Quita! ¡Quita! ¡Me ha llamado Dani! ¡Vienen refuerzos para proteger el suministro de munición! Pero no es de liga, ¿no? Es la supercopa esa. Es que no tengo balas ya. Vale, bien. Digo, que me maten porque no me quedan balas. ¡Dos minutos llegarán nuestros refuerzos! Vale. Eh, pero preferencia a Fútbol 7, ¿eh, cabrones? Sí, sí. Vale, va. ¡Mierda! Están dentro, ¿eh? Hostia, aún no han puesto la bomba, qué raro. ¡Salven el suministro de munición! Esta es la parte que me... Lo que mola es rusearles, ¿eh? Vale. Defensoría. Vale. Cuidado un minuto. Muy bien, ¿eh? Estamos defendiendo muy bien Mantengan el suministro de munición a salvo Casi, casi lo pillo Casi lo pillo, tío Venga, quedan 37 segundos Y ganamos Y luego nos vas a atacar Quedan 30 segundos Uah, salvada de carril Uy, me ha matado el mismo Tía, creía que era de los nuestros Creía que era de los otros Cuánto queda, ya deberíamos ganar 17 Muy bien, ¿eh? Quedan 10 segundos Estas partidas Tiro bomba De humo No, ya está No ¿Quién está desactivando? Activa, desactivando, desactivando Sí, muy bien, muy bien Hemos conseguido desactivarlo Nos toca atacar Nos toca de bueno Nos toca en la pantalla que primero jugamos A ver los que estén ahí ahora 19 bajas 19 bajas 8 defensas No es que estucia Tenemos que ir Si entra tú con escudo Y yo voy a poner Yo voy a poner humo Hombre, pues sirve, tío Hombre, pues te la hacen Tendrás que hacerla De hecho, deberíamos ponernos todos Saboteador de ese Para tener 25.000 granadas ¿Esto qué es? ¿Quién me he puesto? Me he equivocado Yo no quiero esta mierda Me he equivocado de alma Está bajito, eh, cari ¿Eh? Sí, yo lo pico Ahí, ahí Eso es lo que quería Ahí Esto ya es otra cosa Vale Vale, vamos Vale Vale El primer paso es apuntarse a la línea Luego ya ¿Por qué poco, eh? Que se la liaba Venga, venga Ya está, ya lo tenemos, eh Aguantamos, aguantamos 100% Bien Ojo, eh Sí, sí, estamos bien Estamos bien No te digo que Estas partidas La verdad es que Construyen un puente Para reemplazar El que han destruido Los cartofel Después avanzaremos Los cartofel Lanzamiento enemigo inminente Vale, yo tengo el escudo aquí, eh Estoy construyendo, estoy construyendo Bueno, algo he construido Tú te tienes que poner ahí Para que te disparen a ti, ¿sabes? Y mientras nosotros construimos Ya Vale, vale, va Vale, buena Buena, buena, Enrique Estoy construyendo Si te quedas ahí, perfecto, eh Si te quedas ahí, perfecto Perfecto Estamos haciendo perfecto, tío 50%, ¿sabes? De puente Muy bien, Enrique Un buen combo, eh Humo Mira, yo tengo que Se ha cogido el escudo, también Humo y escudo Ah, no me ha dado tiempo a soltarlo Muy bien, muy bien Guay, que francazo Sí, sí, hay uno con franco Ojito, eh Guau Estamos ahí, estamos ahí El minador de la caja Qué rico ya Buena, 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 buena 82%, 84%, bien, bien Ya estamos Sabía que me iba a dar Pero yo prefiero tirar el humo A veces Para Sí, a ver si tengo tiempo Y lo hago Vale La lleva lanzado granada Vale, construyendo el puente Ya, lo construyo, lo construyo 99, tío Me cago en la puta Ya robo Ya empezamos, eh Vale, vale, vale Vale, vale, el puente, el puente Ahora que toca ¡Pero si le dan la cara! Venga, hombre Lo del lanzacohetes, tío Va como una mierda, eh ¿Qué haces disparando? ¿Eres tonto? Ah, va, Enrique Tira para adelante, va El tío, eh Detrás del tanque A ver, a ver, yo le voy Para la izquierda Algo, tío ¡A ver, la destrucción ha sido destruida! ¡Eliminen el suministro de munición ya! ¡Wua! Casi Está en el tanque porque Digo, porque aparecen por ahí, pero Vamos a ayudarles con el humo Están los cartofen, tío Pero si le he matado antes, le he matado mucho antes Que es falso, tío ¡Construir los muros ahora! Vale, vale Es verdad, es verdad, esa es buena ¡Va! ¡Los minutos que dan refuerzos enemigos! ¿Qué dices, tío? Falso, no? Me ha pillado bajando el tanque Voy por la izquierda ¡Vamos! Ya hemos avanzado más que ellos Pues ya está, GG ¡Wow, lo que fallado! ¡A ver, que te mueras ya, tío! Madre mía, qué pesado ¡Lanzamiento enemigo inminente! ¡Lanzallamas enemigo avistado! ¡No se apelotonen! ¡Ah, vale! Vale, vale, vale Ahora nos toca escoltar el tanque ¡Los me agresan del tanque y protéjanlo! ¡Los me agresan! ¡Los me agresan! Madre mía, si no puedo avanzar, ¿eh? Ahí está Llega, le da una bala ya Un pelicabro de subirse al tanque aquí ¿Qué me ha matado? Yo le voy a poner El fusil de asalto esta vez ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Eso es! ¡Estamos avanzando! ¡Voy tal, detrás tenemos uno! Bueno, bueno, hemos avanzado Que no se vaya, que no se vaya de ahí Ahora otra vez ¡Avanzamos! ¡Protéjanos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Una menos! ¡La batería principal está en la iglesia! ¡En dos minutos llegarán los refuerzos enemigos! ¡Qué bien lo he tirado, eh! ¡Escenario! ¡Nos movemos! ¡Revisen el gallefot! ¡Bien! ¡Segar a los palmos! ¡Hasta la iglesia! ¡Mierda, está muerto! ¡No! ¡Vale! ¡Madre mía, eh! ¡Como estoy con el tanque! ¿Trabajas con el tranque tú o qué? Sí, sí, arriba Espectacular, ¿eh? Madre mía Bien, bien, 84 Vamos, vamos, vamos Que no se vaya para atrás el tanque Se va para atrás, se va para atrás Bien, 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 87 Me he perdido, me he perdido Madre mía, me han enviado todo lejos Vamos, 97 98 Ni con carrión encima del tanque, sí Sí, señor Me he subido ahí en el último momento Para hacer a la foto de la barrida, ¿eh? Sí, sí, sí Hostia, qué bien estamos Eh, Rafa Rafa Ya, es una putada Voy a salir, pero porque este grupo Estaba bien, ¿eh? Esta lobby era Accesible Vale, vale Ya, mira Eso sí que lo streamearemos seguro Si somos varios Y no me... ¿A qué robo? ¿Se ha quedado tercero? Debería estar ahí saludando Suboficial mayor Venga, te invito Suministros, suministros Suministros Eh, conéctate, anda El señor, el señor oculto, ¿eh? Vamos a abrir un... Un suministro mientras Épico No Heroico Nada, nada Pancer, rey De esos me han dado, ¿eh? Raro, común Qué asco Vale, ya estás Sí Vamos, pues Yo tengo un puñal de cosas Y eso de guerra, foso, ¿qué es? Nada, ¿no? Ya está, 18 Jugando Una de esas de esconderse, ¿no? Ah, pues está guay Foso por objetivos Bueno, nada Vamos a una guerra de estar más Y si queréis jugamos a otra cosa Yo me quedé con las ganas de jugar a lo de... Fierda A ver, con de ese, sí Nada, luego Jugamos esta y Y vamos a A jugar a pillar En el Call of Duty ¿A pillar? Sí A ver, entonces Soy malísimo en verdad en ese juego Pero Está gracioso Están en las casamatas Este es el mismo otra vez ¿No? El que no nos gusta Infantería ¿Cuál era esta? ¿Esta es la de la nieve? No La misma Creo que es la misma, tío Bueno, bueno, ahí está, ahí está Mira, mira, qué cuatro, tú Madre mía ¿Qué cuatro? Llevo un hacha detrás Vamos, somos nosotros cuatro Y Sugar Y Sugar Y Sugar Frank ¡Venga! ¡Jo, jo! Un hacha, un hacha El tío azúcar Ves con el hacha, ves con el hacha Saco, va Yo te... Yo te cubro Te pongo humo, te pongo humo Venga, venga Ves con el hacha, ves con el hacha Ahí va, qué malo esto Me ha reventado una Pues ahí me he cargado una, sí Es que te lo cargas de una Por favor Pero qué cosa más falsa ¡Uff! ¡Corre hacha, corre hacha! ¡Uha! 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 ¡Atacando el puesto de mando! ¡Levantado! ¡Aaah! ¡Comen el puesto de mando! ¡Cocionando por el puesto de mando! ¡Uah! ¿Qué es el que hago con el judo, Enrique? No No, 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 no Estoy con el hacha ¡Vamos! ¡Muy bien! De hecho voy a recoger hasta mi mina Yo no he hecho nada, chaval Vale, avanzamos Ah, no Vale, vale, vale Es que como alguno va con paracaídas Y eso no es una racha ¡Lanzamiento enemigo inminente! Ya, ya, una habilidad de esa Sí, sí Ahora, toma por saco Cuidado, cuidado Aquí sí que mola el escudo ¿Eh? Puente en construcción En marcha, soldados Construyan el puente Hostia, que tengo que guardar nada Construyendo, construyendo el puente Mira, 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 mira Madre mía, soy arquitecto 43, 44, 50% Avanzamos Bien Buena, buena Ya está, he muerto ahí, acabo de morir Pongo humo Tiene el sugar Vamos, que hay más, hay más Ya tenemos más 57 Ahora sí que mola haría Ahora sí que mola haría el escudo, ¿eh? Ah, me lo pongo Me lo pongo, me lo pongo Construyendo Construyendo, construyendo Vamos, vamos 78, 80 Ah, 83 Bien, bien Me quedo, me quedo ¿Estás matado? Si vosotros limpiáis yo entro a muerte, ¿sabes? Yo pongo humo y entro Tío, hay uno que está disparando ahí A la pared Y a tomar por saco El gilipollas Sí, sí Ay, no lo mato, tío Todo el rato Porque mata, tío Sí, sí, estoy en el cubo No ha matado, no me ha dado tiempo Voy, yo voy Vale, voy Entro Estoy, estoy Construyendo 90 90, 92 93 95 Está buena leche, ¿eh? El coque va más al bañil, ¿eh? Voy, 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 voy Venga, quedan 5 5 solo, ¿eh? Construye, construye Vamos, vamos Ahí estamos No, intentan reventar Antes de retroceder Yo también lo hago Si veis Cómo me ha matado El desgraciado este Bueno, bueno Impresionante, ¿eh? Vale, me voy a dejar Vale, vale Estoy en la torre Tal, tanque Tenemos que destruir Espíritu de munición Tenemos alemanes En el depósito de munición Nos hemos visto a la vez ¿Cómo? Vale, vale Vale, voy a entrar por ahí Te puedo hacer que dispara Atrás de la pared, tío Pero todo el rato, ¿eh? Toda la partida Está siendo complicado, ¿eh? La bomba Vale, ¿quién la has colocado? Vamos No me podía abrir ahí Vale, vamos, vamos Cuidado, hay uno Hay uno que está desactivando, tío Qué putada No vamos a llegar Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¿Me han matado? Hola Vale, joder, el de franco, tío Vale, vamos a escoltar al tanque Es que retroceden, ¿eh? Los povos Humo Miren, morirse a retroceder, tío Lanza llamas enemigo en la zona Retrocedemos, no hay nadie cerca para escoltarnos ¿De qué? ¡Vacemos! ¡Avanzamos! ¡Fájennos! ¡Una menos! ¡La batería principal está en la iglesia! ¡Escolten al tanque para que destruya los 88! ¡Eso es! ¡Estamos avanzando! ¡Marchando! ¡Cuidado de desplazadas! Tío, a través de la pared, macho. Muy bien, muy bien. Está ahí cerca ya. ¿Cómo que racha de 22? Oh, Sugar Baby, tío. Doble baja con el jugo. El primero, eh. Vale, está. Vamos. Primero. Muy bien, muy bien. Vale, vamos a enseñaros el juego de pillar. Hay que defender ahora. ¿Ah, sí? Creía que ya habíamos defendido, tío. No, no, no. No, no, no. Pero, como era la misma. Vale, va, pues nada. A uno. A defender, se ha dicho. Sugar va primero, aquí he morido. y proteger nuestros cañones antiaéreos. La batería impedirá volar a sus bombarderos. Vamos para allá. Go, 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 go. Encienda la impuesta de mando y la información secreta que contiene. Construyo, construyo. Como ha muerto, ¿eh? Cuidado, abren aquí, abren aquí, abren aquí. Encienda el puesto de mando, soldado. Qué bueno, Rige, tío. Quédate por ahí y construyo mientras. Sí, sí, sí. Vale. Tío, abraz, ¿no? Abren, abren aquí, abren aquí otra vez. Medio en medio. No permitan que asalten el puesto de mando. Los dos fuera. Vale. Maestro constructor, me llaman ya. Qué cerdo, qué cerdo. Sí, a mí, a mí también, a mí también. Con eso he dicho. Qué pesado, tío. Qué pesado, tío. Una palabra blindada. ¿Eh? Ah, me ha pillado. Están tomando el puesto de mando. Madre mía, se han metido pero bien, ¿eh? Mételos, mételos. Por lo menos que esté en disputa. Están asaltando el puesto de mando. Hola. Madre mía del francotirador. Qué pesado. A qué pesado. En dos minutos llegarán nuestros refuerzos. Tío. Me ha saltado la baja. Pronto llegarán los refuerzos. Me lo creo. Ataca en el puesto de mando. Junto al puesto de mando. Hostia, qué asco de tío. Disputa, en disputa. A ver si lo aguantamos que a un minuto. Venga. Madre mía. Me la comía. Me la comía. Me la comía. Me la comía. Matarnos. Están tomando el puesto de mando. Defiendan el puesto de mando. Hay uno muy pesado, ¿eh? Están asaltando el puesto de mando. En disputa pasa el tiempo. Quedan 30 segundos. No, no. O sea, sí. Me refiero. Sí que pasa. Me refiero que no lo tienen ellos. Ataca en el puesto de mando. A la derecha hay uno, eh. Cuidado. Ya está. Ay, qué puta. Qué pena, tío. No va nada. Por nada, eh. Ha capturado nuestro puesto de mando. Pero la batalla no ha terminado. Impidan que el enemigo reconstruya el puente que hemos destruido. Si lo hacen, su tanque avanzará. ¡Tenemos enemigos con el granero! Que de hecho nada. Vale, aquí sí que tengo que cambiar de arma. Tiene un lanzamiento. Están construyendo un puente. No puedo subirme. El enemigo no construya el puente. El enemigo construye un puente. Vamos a robar esto. ¿Para qué dices, tío? Vamos a darle ahí. No permitan que el enemigo construya el puente. Están construyendo el puente. Están construyendo un puente. Solo queda la mitad del puente enemigo. El enemigo construye un puente. Están construyendo el puente. No, pues no podía. No dejen que el enemigo construya el puente. ¿Ya? El enemigo ha construido el puente, pero hay que seguir combatiendo. Los refuerzos están en camino. Haciendan el suministro de munición. Si lo destruyen, no podremos usar los cañones antiaéreos. Viene un lanzamiento. No. No me ha muerto el hijo de puta ese. Venga, a ver si podemos aguantar. Vale. 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 No, aquí no. Aquí no pongáis muros, tío. ¿De dónde, tío? ¿Otra vez por Rafael? Venga, hombre. Cómo me ha matado, tío. Cómo me ha matado. ¡Han colocado una bomba en el suministro de munición! ¡Que no destruyan el suministro de munición! Venga, esa bomba. Venga, esa bomba. Venga, esa bomba. Joder, puta de franco, pues. ¡Desarmen la bomba! ¡Hay que desarmar la bomba! Vienen refuerzos para proteger el suministro de munición. ¡Buah, tío! Sí, lo he visto. El enemigo ha destruido el suministro de munición, pero la batalla no ha terminado. Impidan que el enemigo escolte el tanque para que no dispare a los cañones antiaéreos. Esta se nos ha complicado. El tanque enemigo está avanzando. Tiene un lanzamiento. El tanque se mueve. Madre mía, tío. No fallan una. Han destruido uno de los cañones antiaéreos. No fallan una bala, tío. Maten a los que rodean el tanque. Bueno. El ve 68 ahí haciendo el tonco, tío. ¡El tanque enemigo está avanzando! No hay manera, eh. Sí, sí, es complicado esto. ¡El tanque se mueve! ¡Que no destruyan los cañones antiaéreos! Entre el flanco y el que dispara tras la pared. ¡El tanque avanza! El enemigo ha robado nuestro paquete. ¡No dejen que destruyan los antiaéreos! ¡El tanque está avanzando! ¡Ple mía, mi barbaridad! Sí, sí, nos están tocando la cara, eh. ¡Lanzallamas enemigo avistado! ¡A cubierto! ¡El tanque se mueve! ¡Uy, nos quema los dos, tío! ¡Uy, nos quema los dos, tío! ¡Su tanque avanza! ¡Háganlos salir! ¡Hemos perdido! ¡El enemigo ha destruido nuestros antiaéreos! ¡Ahora nos podrán atacar por el aire! Vale, vamos a lo de jugar a pillar, va. ¡Ahora nos podrán atacar! ¡¡No, no! ¡No! 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 bueno pero yo no no pienso que tienen más tan mal equipo ahora le falta eso uno que marcas y la diferencia porque lo vino ayer no me gustó 611 un desgraciado el nivel bueno subo subo oficial mayor 2 vale a ver a ver dónde era esto qué quería jugar a cazar accesorios no sé si eso podemos jugar a infectado también chocolate chip pack chip cac chocó 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 puan chocón ¿Esto qué es, tío? ¿De qué va? ¿Te disfrazas, creo, de alguna mierda o de alguna cosa que te fabrica y te escondes? Sí. Puedes cambiar también el disfraz, creo. A verle dos herados. A ver de qué va esto. Vamos a ver, tenemos que atacar. Sí. Oye, estaba hablando solo. Y si te tocas con armas... Ah, no, somos accesorios. No. ¿No? Ah, no, vale, vale, sí. Están escondiendo ahora, ¿vale? Están escondiendo en el mapa. Sí. Tienes que escurrir, pues disparar a lo que creas que es un tío, que en verdad es un objeto. Pero ellos no te disparan. Sí. No, no. Ellos no te disparan, pero ellos te pueden echar señuelos y una bomba cegadora y eso. Tienes que disparar a lo que creas que son tíos. Sí, pero están... Son objetos, ¿eh? Sí, que no. Mira, mira, he visto uno moviéndose arriba. Pero no sé qué sal... Aquí, aquí, ya tengo uno, tengo uno. Uno era... Uno era un barril, ¿eh? Sí, sí, un señor. Sí. Venga, sirva. ¡Es un barril, es un barril! ¿Dónde está el puto barril, tío? Vale. Es que no sepa que se ha movido. Sí, creo que no silbas, ¿eh? Creo que no silbas, ¿eh? Creo que te silba solo. Sí, silba solo. A partir de un determinado momento, ¿ves? En ocho segundos, silban. Entonces ahí te puedes guiar. ¿Eh? Ah, las botellas no. Vale. Pues la derecha ha sonado. Madre mía, esto es imposible, luego. No, no, sí que se nota, ¿eh? Algunos. Creo que va a ser así más raro. Está disparando. ¡Eh, eh! ¡Una alfombra, una alfombra! ¡Venga! ¿Dónde, dónde? Una alfombra por cubierta. Sí, me ha pasado cerca. Sí. Hay una alfombra, ¿eh? Estaba por aquí, ¿no? Sí. Pero se ha escondido otra vez, tío. ¡Uah! Esto es una movida, tío. Es que encima van todo rápido. Sí, sí, va muy rápido, va muy rápido. ¿Estáis parando por disparar o porque veis algo? Supongo que sé por disparar, ¿sabes? En plan, a ver si los encuentras. ¡Eh! ¡Se mueve, se mueve, se me ha ido! Por aquí abajo, abajo de cubierta. Está ahí. Va. Ha cegado el cerdo. ¡Wow! Quedan 50 segundos, ¿eh? Sí. Quedan 3. ¡Eh, eh, ya lo he visto! ¡Eh! ¡Va, va a tirar la cebadora! Estaban yendo hacia vosotros, tío. Vale, dos. ¿Uno? Queda uno, queda uno. Hay una alfombra, hay una alfombra por aquí. ¿Por aquí por dónde, tío? Está la puta alfombra, tío. Sí. Servido final, atentos. ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Ah! Estaban disparando, disparando a objetos y eso. Hay que esconderse, ¿no? Sí. Ah, hay que esconderse, ¿no? Hostia de puta madre, vamos. ¿Y cómo fijas? Con R2 fijas, con L2 rotas, triángulo cambia, te lo pone ahí a la derecha. Ah, vale. Cegadora y señuelos con el de abajo. L2 rotas, vale. A ver, a ver. Ya estamos escondidos, ya veremos. Vale, vale, ya no soy uno delante del día. No soy uno delante del día. ¿Qué sois vosotros? Un flotador. Y un chaleco. A ver, a ver, tengo un capullo. No me dispare ese hijo de puta. Yo sirvando, no sirves, cerdo. Gua, me va a pillar, pero vamos, en ya. ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Se va, se va! ¡Torpe! La clave es no moverse ya, tío. ¡Ojo! Venga, venga, con vida. Esto es mo' la puña. Ha pasado todo por aquí al lado. ¿Tú qué eres? ¿Un cubo? Un cubo. Un cubo rojo, sí, sí. Un cubo rojo, vale, vale. Es un bidón. Uy, 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 uy. Me pilla, me pilla. Me pilla. ¡No, no sirves! Me pilla, me pilla. ¡Está! ¡Hijo de puta! Me ha pillado. ¡Pierda! No me ha dado tiempo. Hay una aquí disparando a todos, tío. Me pilla, me pilla. Me pilla, me pilla. Ahí, vamos a ver. ¿Dónde está esta gente? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, Enrique, qué bien! ¡Qué bueno, tío! ¡Hostia, qué bueno, Enrique, eh! Vamos a ver. Bien, Rafa. Bueno, Rafa está bien también. Este qué... ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres, Carrión? Yo he chaleco. ¡Esa mierda ahí! ¡Buah! ¡Estás que te pillan! ¡Estás que le pillan! ¿La has visto cómo está? Sí. ¿Es la mía? Bueno, yo creo que los mejores, Enrique y Carrión. ¡Corre, corre, Rafa! Solo ha matado a Álvaro, ¿no? Solo ha matado a mí, el cerdo. Me parto, eh. Aquí no viene nadie, tío. Escúchame. Aquí no viene nadie, tío. Aquí no viene nadie. Aquí no viene nadie, tío. Nadie, te lo digo. Ni en que sirve cincuenta veces. Es que encima está ahí abajo de... Oye, quien esté en peligro que me lo diga, eh. Que voy a verlo en la cámara. Aquí no viene nadie, tío. Vamos, esta es la troleada máxima, eh. A falta de cinco segundos podríamos salir todos. Pon mi stream un momento, tío. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Flipa, eh. ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde está? Mira. No lo veo. ¿Pero qué es? ¡Ah, el chaleco, tío! El chaleco ese. ¿Es el chaleco? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy, uy, uy! Esta es que lo ve, tío. Esta es que lo ve, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! Míralo, míralo allá arriba. Disparando como un enfermo, tío. A falta de cinco segundos podríamos salir todos, eh. Sí, sí. No, 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 que me matan, que me matan. Ojo, ojo. A ver si me da... Mira, mira, mira a Rafa. Mira a Rafa como corre. Dejando señuelos, eh. ¡Eh, eh! ¡Tejado! Has pasado por encima de este. ¡No, no, no! ¡Sinvergüenza! ¡Sal corriendo, Enrique! Todo ha matado a uno. ¡Qué tal, tío! Este se me da de muerte, eh. Muy bien jugado, muy bien jugado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Hasta el siguiente avance! ¡Tío, no me he movido! Me he dado ya de oro. Toda la partida con el mando en el suelo, eh. ¡Ja, ja, ja! Iba a hacerse la comida mientras, eh. ¡Hostia, qué bueno, tío! Muy bueno, muy bueno. O sea, en la vida te pueden descubrir, tío. ¡Hostia, qué bueno, de verdad, eh! ¡Ah, no la puta! ¿Qué se jonden ellos, tío? Me voy a jonder el millón. ¡Ja, ja, ja! Es que es muy bueno. Pero el chaleco ese es que se puede meter en cualquier lado, eh. Sí. Sí, sí, sí. El chaleco es muy bueno, eh. ¡Hostia, qué buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! Sí, sí, ya pillamos. Venga, 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 venga. Vamos a pillarlos, pero la primera, además. ¡Vamos! 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 Vale, he matado un señuelo y he matado otro señuelo. Hay un bidón, hay un bidón seguro, eh. ¿Te imaginas? Mira eso. Es espectacular, eh. Sí, deja. Me parto, tío. ¡Eh! ¿Legadora? ¿Por aquí? ¿Dónde? Por aquí no digas porque... Eh, no sé, tío. No sé, tío. Aquí abajo tuya. No sé, no sé. No estamos viendo a nadie, nosotros. Pero ahora... Se ha movido una cosa y no es nada. Cada vez eso es un señuelo, eh. No, 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 no. 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 Vamos a ver... Es todo chungo, tío. ¿Dónde hemos empezado nosotros? Ya no me acuerdo, ¿no? Eh, ¿me sirvió? ¿Ahora me da allí? ¿Ahora me da allí? Sí. Es que solo por los sirvidos, tío. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Es imposible, tío. ¿Qué va? ¿Qué va? Es imposible, tío. Tío, está aquí dentro. ¿Está aquí? ¿Está aquí hay uno? Está por el medio hay uno. Están lanzando granadas. Mamé, mamé, mamé. ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué? Yo no oigo ni los sirvidos casi. Pues por el medio se escuchan, eh. ¡Eh, eh, eh! Son unas botas, tío. Hay un Rahun Pill con unas botas por ahí, tío. Vale. Eh, yo no sé si se ve. Por aquí, tío Tengo un poco con unas putas botas, tío Eh, granada Me han lanzado una granada Es complicado, eh Es complicado Mira, mira Mira Que sí, que sí, son las putas que he perdido yo Ya se los mato No, tío, un bidón, no Yo también, yo también soy un bidón Mira, Álvaro lleva las putas Las putas es lo mejor, tío Algo así pequeñito Buah, y un pavo que es una camilla, chaval Buah, qué asco No sé Ahí estás que te miran Sí Hostia, no lo sé, eh Es que destaca mucho unas botas La clave es ponerse en chubase, eh Yo he mirado chubase casi Ya, ya está bien A ver, L1 Y señuelos, ¿vale? Señuelos, L1 Y correr Déjame, 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 déjame Esto es una movida que flipa Pero fijar, tío Así, así Mira, Álvaro, qué bonita Aquí me van a ver, tío Si es que soy un bidón todo grande Te puedes cambiarte ¿Cómo que me puedo cambiar? Un triángulo ¿A qué? A lo que te toque A principio, claro No, no, pero te deja Aún te deja, eh Si no lo has hecho, te deja ¿Me vives, Álvaro? No ¿Estás aquí? Ojo, ojo Me pillan ¡Ay! Me he cambiado sin querer a un bidón Me matan Nooo Cuidado Y a mí, y a mí Y me he cambiado un bidón sin querer Ah, pero tenemos bombas también para tirar, eh Me he equivocado Caro, sí, sí Yo le he hecho a la pegadora Ah, te hablo de bombas De bombas ¿Ah, sí? Cuando eres asesino Ah, vale Mierda, mierda, vienen, vienen Qué grande es el bidón Sí que es verdad Mierda Ha reventado Vale, eh Solo queda en Rinu ¿Que dónde está? Ah, vale Uf Uf, estoy jodido, eh Porque tengo tres aquí Uf, uf, uf Mira, que he pasado por encima Me parto, tío No, pues no es mala la camilla En Rinu, ¿tú qué eres? ¿El bidón rojo ese? Sí Me parto, se nota un huevo, tío Mira, mira, mira Pero este está todo bien, eh La camilla está muy bien puesta Mira, mira, mira Uy Uy, uy, uy ¿Quién no lo pilla? ¿Quién no lo pilla? No me han disparado aún, eh La verdad es que sí Está muy bien puesta, eh Sí, sí Que la camilla no la ven, tío No la ven Qué hijo de puta Sí, sí Pero si han pasado por encima y todo, tío Míralo, míralo, míralo Está como loco Que ha escuchado el silbido por ahí, eh Está ahí de la cagüe Enrique muerto Y el pollo no me deja cambiar Venga Venga, Camilla Mira, están todos Están todos ahí Qué malo es que ha quedado un silbido, eh Queda un silbido Y está en cerca Está en cerca ¡Vete ahí! Vete de ahí No, no, él no Digo, el gilipolle Uy, el silbido Uy, el silbido Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vamos, vamos, Camilla Uy, uy, uy Ven, palo Míralo, míralo 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 Dos en el silbido Dos en el silbido Ahora cuando lo vean Van a flipar Vamos a agregarlo al grupo, eh Hostia, si es español Ya estamos tardando, eh Escúchame, te tengo que decir una cosa Tejado, tienes que cambiar Tienes que cambiar una cosa del audio Para que se te escuche bien en el stream Mira, pon Vete a grupos Pero fuera del todo, vale Grupos Eh, ajuste Creo que es Ajustes del grupo Vale Y en permitir la transmisión de tu voz Tienes que poner permitir siempre Por eso es Vale, pues si lo tienes de puta madre Es que no he escuchado tu voz en el stream Pero a ellos Cuando han puesto eso Sí que se le escucha Eh Te explico Lo de la camilla Que estamos diciendo Es porque es un juego Como si fuera a pillar O sea, tú te conviertes en un objeto Y Y tienes que intentar que no te pillen Digamos Y por eso estábamos El El tío ese Ha elegido la camilla Y han pasado por encima y tal Y no Y no les han pillado Sí, buenísimo Lo de la camilla, tío Hostia, ya me partió el culo, eh Te lo juro Todo el mundo pisándole, eh Sí, sí Hostia, que está muy bien elegido Me tenía que haber cambiado, tío Que era un puto bidón todo grande Sí Lo del bidón no sé por qué tarde De casa mierda, eh Pero gigante, además Ya, es que se podía cambiar, tío Es que como antes no he hecho nada Y ha salido bien Y además tal cual, eh No has hecho nada Hostia, el bidón ese gigante Es un cantazo Este está guapo Este modo es el mejor que hay, tío También lo era la camilla esa, eh Pero mira Lo ha puesto muy bien, eh, tío Hostia, hostia Sí, porque además lo ha puesto la puridad Que no se veía nada Muy bien, muy bien Y todo el rato silbando ahí, eh Un tío todo desesperado Disparando siempre Siempre iba por el mismo bidón Siempre que silbaba Iba por el bidón A ver si cambiaba, eh Joder Se ha ido gente, eh Unos tocan en equipos distintos No, no Se necesitan tres contra tres Ahora mismo Ah, no, claro Claro Claro, claro Tenemos cuatro No, pero los de grupo Los meten todos juntos, tío Se supone Eh, va Quiero jugar a la caza de accesorios, tío Hostia ¿A qué hora me ha dicho Ruben Que iba encima, tío? Ahora las cuatro, tío Claro, tío Ah, bueno, ya está Ya está Vale, vale Vale, ya entra gente Vale, caza Caza Bueno El car amarillo Ese es como yo En el otro Call of Duty, eh Sí Compro vocal No hay Bueno, entonces Mira, María Este también tiene Sitios, ¿no? Este es grande Este es grande, sí Nadie me molaría Ponernos todos El mismo objeto Juntos, tío Uno anda el otro, eh Sí, sí, sí Ah, que encima Hay distintos mapas Me parto Creo que son todos, sí Brutal Primero, ¿qué hacemos? Buah, una puerta, tío Una puta puerta Yo soy una toalla Yo soy una toalla Yo soy un saco Colgado en el techo Yo soy una teja, tío Me parto Ese debería ser yo ¿Qué hago, tío? ¿Me pongo en la puerta por ahí? ¿Me pongo aquí en medio Del colgado del cielo? Buah, no se te ponerme loco Yo tampoco Con la puta toalla esta, eh Oh, una cabina de teléfono Está guay, ¿no? Buah, la lío La lío, la lío, la lío No, aquí no, aquí no Mierda Sí, tío Parezco esa puerta de ahí ¿Ya está? ¿Ya me han pillado? A mí casi, bro Me han pillado Es que es increíble Cuando me pillan, cambio, tío Sí, era una paya gigante Yo voy dejando señuelos por ahí, tío Yo también, yo también ¿Qué eres, lo de Londres, Enrique? Sí Pero mira lo que voy a hacer Hostia, qué buena, Carrión, tío Porque lo hace tan bien El pavo ese se ha cogido un patinete, tío Sí, sí, ya lo veo El míralo ahí moviéndose ¿Qué hace, qué hace? Un patinete Yo he llenado todo de cabinas, ¿eh? ¿Tienes un patinete también, Carrión? No, míralo, míralo, cabrón Míralo cómo está He llenado todo de cabinas, ¿eh? Mira el patinete, mira Uyéndose todo el rato, tío ¡Eh, no! Ah, que si matamos... Un patinete, tío No Sí, 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 sí ¿Qué va, qué va? Buah, el patinete Uy, uy, uy Buah, dónde va el patinete, ¿eh? Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad, tío, mirad Buah, qué traíjar Oye, muy bien ahí Muy bien, patinete Se ha suicidado uno de ellos Y vuelve a nacer, me parto Ahí no lo ven Ojo, ojo, ojo Bueno, Carrión, estás que lo ven ahí, ¿eh? No, no, el patinete ahora sí que se ha puesto bien el tío Muy bien, muy bien No parto con el puto patinete, te lo juro Buah, pero Carrión siempre le toca lo más tryhard Mira, mira, ojo, ojo al patinete Ojo al patinete, uuuh Pero si ha disparado Me la ha cambiado, ¿eh? Antes tenía una teja Yo tenía una puta puerta Y luego me he cometido O una carretilla elevadora, esas, todo grande Una toalla Que no se pega ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía, tío! ¿Qué haces? ¡Qué troll, eh! ¡Qué troll! ¿Qué haces, qué haces? Dale, hay que aguantar, hay que aguantar Este pavo se la juega que flipas, ¿eh? ¡No! ¡Lo has cagao! ¡Lo has cagao! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Corre, corre! ¡Corre, tío! Mira cómo va rotando Me parto los cojones, ¿eh? ¡Ooooh! ¡Se lo ha hecho, eh! ¡Hostia, qué cabrón, tío! ¡Qué buena, buena el tío! ¡Qué buena, cabrón! ¡Mira, mira, mira! ¡Salta ahí todo, tío! ¡Me parto! ¡Mira, lo va rotando, tío! ¡Lo ves dando el ledos ahí, todo fuerte! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Se lo está haciendo, eh! ¡Se lo ha hecho, tío! ¡Así me dejan en paz a mí, tío! ¡Mejor! ¡Es que se lo ha liado dos veces a dos personas diferentes! ¡Y este aquí, eh! ¡Carrión con su estrategia de quedarse parado, eh! ¡No, no! ¡No! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí se cae! ¡La ola, la ola, la ola! ¡Ey, ey, ey! ¡Está nervioso ese, eh! ¡Mira, patinete! ¡Cómo va! ¡El patinete es buenísimo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué buena, tío! ¡Hostia, el patinete! ¡Muy bien! Y dando vueltas, eh! Igual es la estrategia esa, eh. No quedarse tan parado. No, pero la estrategia es la de Carrión. Lo que ha hecho este pavo es muy suicida, eh. Ya, pero hostia, la ha hecho muy bien, eh. Tiene suerte que le ha tocado el patinete. Si le ha tocado otro objeto, clima. Me parto con el patinete, tío. Dale, va. Vamos a ver. Es que dan un puñal de tiempo, eh, para esconderse. Sí, sí. Y aún así yo no sé dónde esconderme, eh. Aún así a mí antes casi me han matado por eso, porque están en su base al lado de ellos, saltando, tío. Saltando, tío. Venga, vamos, vamos. Dale, vamos a por ellos. Vamos, vamos. Vale, vale, vale. Mira, mira, si hay una puerta. Me parto. ¿Dónde? Eh, una carretilla, una carretilla. Que tengo las carretillas. Hay un banco ahí. Sí, sí. Muerto. Muerta la carretilla. Muerto el banco. Y la puerta creo que... Es un barril, es un barril. Es un palé, es un palé, es un palé. Aquí, aquí. Sí. Ya está. Ojo, ha sirvado cerca, eh. Vale, hay una cabina, eh. No sé dónde veis una cabina. Vale. Eh, ha tirado una cegadora, ha tirado una cegadora. ¿Dónde? Hostia, qué cabrón. Es un palé de esos de pared, tío. ¿Un palé? Vale, vale, otro palé, otro palé. Me ha cegado, pero hay un palé. Es un banco ahora, es un banco ahora. ¿Un banco no estaba muerto? Ahora he cambiado por un banco, ¿no? ¿Qué, buscamos palés y un banco? Eso parece. Y una cabina, has dicho, ¿no? Vale, quedaban, queda un, quedan dos, quedan dos. Un banco de estos no creo que sea, ¿no? Eh. Por aquí llego cerca, tío. Y una carretilla de estas elevadoras, grande. Carretilla elevadora. Queda uno, queda uno. Vale. Ah, va, va, que tenemos un minuto y medio para encontrarlo. Ya está. Ya está. Ya está. Qué tipo buena. ¿Ya? Ojo, eh. Bien, bien, bien. Hostia, qué risa, tío. Madre mía. Este equipo, ¿cómo va, eh? Vale, no te vayas. No te vayas. Hostia, que bien colocado, eh. Muy bien, muy bien. Vale, vale, que no nos toca a escondernos. Venga, venga. Lo mejor, eh. Son todas las risas con Ducy. Hostia, a esconderse. Pero yo soy un... Madre mía lo que me ha tocado, tío. No, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Si los míos gigantes... Ah, no, que yo... Ah, no, no, no. Yo soy un banco, soy un banco. Una manguera, una manguera. Uy, un midón, un midón de gasolina. No. Un bidón, un bidón. Uf. Uf, no sé, eh. Bueno, si se coloca el otro ahí, un poquito. Creo que puede ser buena, eh. A ver, amor. Yo estoy bien colocado, que lo también. Vale. Y lo que tengo que ver es señuelos y pegadoras. Juegos, uno por delante. ¿Qué sois vosotros? Yo una manguera. Y una carretilla. Y una carretilla. Enroscadas en el suelo. Ah, vale. Tú estás bien ahí, Álvaro. Sí, yo creo que está guay, ¿sabes? No sirves, hijo puta. Hay uno que está cerca de mí, pero no sé quién es. Tengo uno dándome la espalda. Mata al trola, mata al patinete. ¿Ah, sí? Hostia, pues se complica, eh. Vaxing 6, tío. Expulsado por inactividad. Buah, eso me va a pasar a mí, eh. Son tres ellos. Sí, y se ha ido a jajajajaja. También. Sí, son tres, son tres ahora. Creo que esta vez... Buah, esto está ganadísimo. Creo que vamos a ganar. De hecho, cuando quede un minuto, salimos, tío. Sí, 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 salimos, salimos. Ahora, quede un minuto troleado. Tío, estamos todos aquí en la misma zona. ¿Sí? ¿Tú dónde estás? ¿Tú estás conmigo? Yo no, yo no. Yo estoy en la trampa. Estoy ya al final, tío, casi en el agua. ¡Eh, eh! Estás mirando a otro lado. Me ha matado, me ha matado. Guau. A mí hay un pavo que está dando vueltas en círculos todo el rato, eh. Disparando, pero no me dispara la manguera. Hostia, Enrique, ¿qué eres? Milón de gasolina. Hostia, qué buena, eh. Qué bien metido ahí. Buah, Enrique, ya hemos ganado. A ver, Rafa. Ah, bien colocada, eh. Muy bien. Ah, vale, Carrión estaba conmigo. Vale, vale. Qué cabrón, eh, cómo se ha puesto. No, pero yo creo que Enrique es el que mejor está, eh. Bueno, Enrique y Rafa. Rafa, ojo. Bueno, pues yo creo que hemos ganado. No puedo saltar encima. Estamos con Carrión, estamos con Carrión. Se le ocurre. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Corre! Vale, eso, quedan dos. Sí, la han matado. Sí. Eso quedamos tú y yo, Enrique, eh. Sí, sí, sí. Escúchame, si hay alguien cerca, que me lo diga y voy con él, ¿vale? Hostia, ¿quién es el baúl? Es el tejado. Ah, no, es Enrique. No, es la carretilla, esto. No, es una gasolina. Madre mía, pero ¿cómo te van a pillar ahí, tío? Encima es la oscuridad, eh. Me parto, tío. ¿Y tejado cuál es? La cadera esa. La carretilla, eso sí. No, la manguera, la manguera. Yo soy lo del suelo. Yo soy la manguera del suelo. ¿Eres la manguera del suelo? Me parto. Me parto. Es imposible. Es imposible, tío. Ojo, ojo. Pero es que la de Enrique ojo también, eh. Vale, vale, a ver. Sí, sí, sí. Silvay no lo ha abierto. Enrique, Enrique. Ojo, ojo, ojo. ¡Ay, se gira, tío! Vete, cabrón. ¡No! Y le silba, y le silba. Y le silba en la cara. Y le... ¿Qué hace? ¡No, no! ¡Ay! ¡Que no lo ha abierto! Que no lo ha abierto, tío. Me parto. Va, va, muévete, muévete. Que quedan 16 segundos. Mévete, Enrique, va. Corre, corre. No, no, por ahí no. Que están ahí, que están ahí, que están ahí. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Hola! Muy bien, muy bien, muy bien. Ronda ganada. ¡Mira! Servicio de lo único, tío. Hostia, qué bueno. No está el juego, olvido de parte, ¿eh? Está guapo, tío. Hostia, creo que no he llegado nunca al final, ¿eh? Siendo objeto, tío. Siempre me mata. Bueno, señores, yo me salgo. Tengo que hacer algo chila y todo. ¿Sí? Mira, pues... Tengo que ir al hospital, tío. Ah, ¿te pone una más el tiki o qué? Yo creo que da 10, por lo menos. Tengo que dar menos 10 con Rubén. Bueno, va. Bueno, por eso, cabrón. ¿Y 20? Tengo que ir al hospital, tío. Y 20, va. Una más rápida. Ya, te da. Venga, va. Una más rápida. Y si no, Rubén lo entenderá. Una rápida. Le dices que te estabas escondiendo con una manguera. Mira, mira, hay que salir los dos. Vale, vale, vale. Mira esto, mira esto. Vamos, vale. Ahí está. ¿Eso cómo se hace? ¿Eso cómo se hace? Con las flechas, con las flechas. Ah, ya no. Ah, el tiempo. Ojito, eh. La piensa que salgo ya ahí, yo creo. Y es en esta mierda, eh. Sí, tío. Menos, eh. Sí, estaba así. Qué guapo. Me ha movido un puñado. Venga, está bien. Está bien. El otro tiene que estar guapo por las casamatas, eh. Las casamatas. El accesorio está en las casamatas. Un bilón en las casamatas. Eso quiero jugar a este juego, tío. Está bien, está bien. La leche, tío. Vamos a ver, va. Hostia, pero es que hay gente que se esconde muy bien, eh. El de antes de la toalla. Nos ha parecido muy bueno. O el de la camilla, tío. Flipas. Hostia, el de la camilla ha sido buenísimo, eh. Sí, 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 el de la camilla. Dime. Bueno, el chaleco tuyo flipas, eh, también. Sí, ahora me voy a bajar. Que era imposible que te vieran. Pero imposible. Ya, el chaleco era imposible. Si no lo veía ni yo. Y el de Enrique he dejado ahora también, eh. Está brutal. Sí, sí, el de Enrique está bien. ¡Ojo, ojo, ojo! Tío, que me ha tocado una mesa, loco. Oja, pero ¿puede ser más pequeño lo que os ha tocado? Soy una radio, soy una radio. Soy una mesa, tío. Sí. Ahora, dame, ahora. Bueno, bueno. Una rueda. Qué cojones, chaval. Mira, que arriba, es lo que soy. No puedo subirme ahí. Eso es grande. Joder, tío. Es una puta radio, tío. Que no. Uy, va, que soy una bomba nuclear. Sí, yo también. ¿Nos nos ponemos aquí, tejado? No, pero... No me puedo escoger de ningún lado, tío. Qué mal, qué mal. Es increíble. Esto está perdidísimo ahora. Buenificación de accesorio enorme. Nos ha jodido, chaval. Buah, me han matado, tío. Te estaba escondiendo aún, tío. El único que puede quedarse vivo es Álvaro, te lo digo. O sea, pero el único. O sea, es imposible que yo sobrevive haciendo eso, eh. Es imposible. Álvaro, quédate ahí, no te muevas. Ya está, solo queda uno con vida. Hombre, pero si era una bomba nuclear. Era enorme, tío. Bueno, bueno, Álvaro. Perfecto. Si me viene, perfecto eso. ¿Nosotras puedes esconder más detrás de eso? Me parto, tío. Buah, están disparando ya por ahí. Buah, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hijo de puta. Buah, esto ha sido un fracaso, eh. Sí, sí. Pero es que me ha tocado una puta bomba nuclear, tío. O sea, es imposible que haya nada. Me ha tocado una bomba nuclear, un letrero de 7 metros de altura. Y algo más alto, eh. La segunda que es donde sea mejor, va. Es que la segunda me va a tocar un autobús. Eh, pues no sé qué es mejor, eh. La gente te lo digo. Hombre, la bomba nuclear era un canteo, eh. Te lo digo ya. Nos iríamos a poner los dos juntos. Ten alerta, escojan sus datos. Buah. Si pudiera cambiar los controles, tío. Sí, 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 sí. Que nos estábamos riendo, claro. Y no tenían ni idea de qué era. No, a ver si nos encontramos, tío. Vale, hay uno que es... No, hay uno que es un... Como una pared, tío. ¿De estas de sacos? Lo tengo, lo tengo. No, una pared gris. Me ha lanzado... Tiene que haber una bomba nuclear, eh. Tiene que haber una bomba nuclear también. Eh. Ahí va. Una cegadora, chaval. Me ha lanzado. Sí, a mí también. Eh, que se mueve, que se mueve. Hostia, ¿cómo corre eso, no? Sí. ¿Qué es una farola? ¿Qué es una farola? Buah, ¿cómo le das a la puta farola, loco? Es imposible. ¿Cómo le das a la puta farola? Es súper fina. ¿Hay cegadoras? Hay uno que es un cuadro, eh. Enorme, además. Es imposible darle a la puta farola, eh. Vale, ya está. Joder. Buah, hay uno que es como un... Un mueble, tío. Sí, lo veo. Verde. Sí. Verde y blanco. ¿Qué pasa? No he perdido. Como a este. Quedan tres. ¿What? Una lona, tío, era. Vale. He encontrado uno. Una caja, tío. Una caja marrón. Me ha tirado la mierda esa. Vale, lo veo. ¿A la caja esa? Sí, ya la han matado. Vale. ¿Qué queda? ¿Un mueble verde, habéis dicho? Y un cuadro. Si no se lo ha cambiado, había un cuadro también. Señor lo destruido. Y otro que es una mierda de... Una pared gris, ¿sabes? Como de acero. De chapa. Vale, aquí en su base no hay ninguno, eh. No hay ningún sirvido. Yo no digo nada, tío. Vale, uno muerto. Nos queda uno, 40 segundos. Creo que nos queda el mueble ese, eh. Habéis dicho antes. Si no se lo ha cambiado. O el cuadro. El cuadro ese, tío. Si no se lo ha cambiado, en un cuadro. Atentos, eh. El sirvido final. Sigamos lejos cada uno, porque si no, estamos juntos. Yo no lo he escuchado. David, yo tampoco. Creo que estaba por aquí, por mirar. No, no lo he escuchado, tío. Agua en la leche, tío. ¡Ahí estaba aquí! ¡No, no, no lo debemos matarlo, tío! ¿Lo tenías? Una mesa, tío. Era una mesa. Era una mesa. Se ha cambiado, tío. Se ha cambiado. Cuidado. ¿Y dónde estaba yo? Una mesa, eh. No, nada, tío. A ver si nos escondemos bien. Joder, pero tío. ¿Cómo voy a...? Una pida. Soy una bici. Soy una bici. Ahora sí, ahora sí. ¡Una puta rueda! ¡Una puta rueda! Yo soy un árbol. Vale, vale. Ay, no me puedo meter. ¡Ah, sí! Me puedo meter en todo el bus. Una bicicleta, tío. Me la juego con el árbol. ¿Y se han metido? ¿Y se han quedado dentro de la pared? Sí. Vale, vale, va. Yo creo que estoy bien, tío. Yo creo que estoy de puta madre. A ver, amor. Yo soy esto, Enrique. ¡Ay! Se me ve la rueda por la pared. ¿Eres todo una bici? No, esto, mira. Cegadora, vamos, en 0,2. Madre mía, aquí no me ven, eh. No creo que me vean. Yo creo que estoy muy bien. Mierda. ¡Oh, me han matado! Me han matado por trolear, tío. Me se va en la cara. ¿Pero no saben que estoy aquí? Eres un desgraciado. Vale, vale, vale. Te han matado, Enrique. Está disparando a todos los... ¡No! ¡Me cago en la leche! Si estaba súper bien escondido, tío. ¡Qué cabrón! ¿Eres un árbol? Sí, sí, yo soy un árbol. Mira la lámpara, mira la lámpara cómo corre. Ahí en medio, eh. En medio de la tuya destruida. ¡Hostia, qué bueno! Métete en autobús. Métete en autobús. Ni te mueva, ni te mueva. No, el árbol es brutal. ¡Hostia, qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡No, no! Es un árbol gigante, eh. ¡Gigante, tío! ¡Qué cabrón! ¡Brutal, tío! ¡Está hielo! Vale, vale, estáis bien, loros. Estáis disparando a la zarola. ¡Mierda, tío! ¡Tira la ceradora, tira la ceradora! ¡El E1, el E1! ¡Se ha cambiado la lámpara! ¡Corre, corre, corre! ¡Se para ahí! ¡Ah, qué cabrón! ¡No, está bien! ¡Ah, tío, el árbol! ¡El árbol! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡¿Qué hace?! ¡Hola! ¡Qué troll, tío! ¡Pero tonto! ¡Tío! ¡Nos han ganado dos veces, eh! ¡Una las tres! ¡Una las tres! ¡Una las tres! ¡No podía colar! ¡Yo también lo pensaba, eh! ¡No, el árbol ha estado bien! ¡Ha estado bien traído! ¡Ya no son a ellos, tío! ¡Una roca! ¡Una piedra, tío, gigante! ¡Pero ffff! ¡Una roca, tío! ¡Ya salgo ahí, señores! ¿Te vas? ¡Sí, ya hablamos, tío! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, nos vemos! ¡Hara! ¡Ahora nos vemos! ¿Pero ahora hemos estado a jugar o no? O sea, sería empezar... No, te da igual. ¿Cómo te empezaste a rotar? ¿Qué hacemos? ¿Queréis la última o qué? ¡Venga, va! ¡Una rápida! ¡Venga, va! Yo me echo una y me salgo, tío. Si no, no llego a tiempo. A ver si no, esto va a escondernos primero, tío. No sé si... Yo prefiero esconderme segundo, ¿eh? Que primero. ¿Eh? ¿No? ¿O qué? Es que... ¡Buah! El Gustav Cannon ese no. Es todo grande, ¿eh? No, no. El otro, el otro. Total, el otro. Yo voy a votar clasificado. Si no, me deja votar. A ver. A mí el Forrest ese me gusta. Este modo es una caña, ¿eh? La camilla, la camilla. Dice Enrique. Hostia, que ha sido muy bueno, ¿eh? Miguel lo ha hecho a ese tío. Hostia, y tanto le ha sido buenísimo. Es que me moría. Vale, va, este mola. Este mola, pero donde pone, me escondo, tío. Buah, por sea que no hay sitio, tío. Es que ganeros y de todo, chaval. Y la casa de esa, todo el mundo en la casa. Ojalá el GoNazi, ¿eh? Ojalá el GoNazi, ¿eh? Me toque. Ojalá el GoNazi. Qué buena. Una moto, ¿qué es la moto? Qué bueno. Yo. Qué bueno, qué bueno. Tío, pero que me ha tocado. ¿Pero esto qué es? Pero me meto esta moto, loco. La moto está guapo, ¿eh? Yo no quiero esto. A ver, ¿qué me ha tocado? Oh, esta es buena, ¿eh? Un fardo, un fardo, un fardo. Esta es buena. Esta es muy buena. Tejado, tío. Quédate, quédate ahí, tejado. Quédate ahí. Quédate, tío. Solo por la risa, tío. Vamos a durar un segundo, tío. Se va, se va. Se ha ido, tío. Mué. Vale, me voy a quedar aquí. Me parto, tío. Tejado, tejado, tejado. ¿Se ha matado o qué? Mierda, me ha matado, tío. Me cago en la puta. Yo creo que estamos bien escondidos, ¿eh? A ver. No, no. No, tío. ¿Pero quién es vosotros, tío? ¿Pero quién es eso, tío? El coque es una planta ahí en medio, tío. Está de puta madre. Mira el cabrón que está puesto a mi lado. ¿Estáis los dos juntos? Y el otro girando, ¿eh? Dando vueltas sobre sí mismo. Mira. Si lo matan a él, seguro que se van a otro sitio. El servido es el mismo lado. Ah, que somos los dos. Solo quedamos el C y yo. Claro. Sí, Carrión y yo tenía que haberlo visto. Estábamos uno encima del otro. Y yo he puesto como 18 señuelos ahí puestos uno al lado del otro. Y Carrión siguiendo un barril dentro de miras pasándome, tío. Y silbamos cada vez uno. Esa es la putada, tío. Tío, vete a otro lado. Qué asco es, tío. Es que me va a pillar por su puta culpa. No, ni ha mirado el tío. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que lo vais a hacer bien ahí. No es mala, ¿eh? ¿Cómo estáis? Es como estábamos él y yo tampoco, ¿eh? Tío, que fijes, que fijes. Qué gilipollas. El tío, me va a parar de rotar. Mira, míralo. Mira, qué gilipollas, tío. Qué fijes. Bueno, bueno. Venga, que llegáis, que llegáis. No, por favor, a mí no, ¿eh? Yo creo que estoy de puta madre, tío. Sí. Al lado de la puerta, tío. Es espectacular. Mi fardo era brutal, tío. Me ha dejado un poco más y ha puesto ahí, matarnos. Pero si me estabas traspasando tú. Tú te has ido del sitio. Voy a decirte dónde estaba yo, tío. Y meterte dentro de mí, ¿no? Vale, vale. Estamos aguantando. Uy. El bicho, el bicho. Uy, ese tiene mala intención, ¿eh? Sí, sí. Es un hijo de puta. Ese. Uy. Ese va. A mí no, a mí no. Al otro, al otro. A él, a él. Uy. A mí no hay uno. A la puta. Es que, claro, no paramos de silbar dos veces, tío. En el mismo lado. Míralo, míralo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, corre. Corre, corre, hijo de puta. Es que yo no me muevo. Deja a señoros. Deja a señoros. No, no. ¿Qué coño? Se ha cambiado, se ha cambiado. Se ha cambiado el pavo. Silvino, final. Me parto. Bien, bien, bien. Bien, geranios. No. No, Silves. No. No. Aguanta, aguanta. Vamos. ¿Dónde está el otro tío? Tira la cegadora y empieza a tirar señuelos ya. Tira la cegadora y empieza a tirar señuelos ya. No. 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 Bien, bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Mira. Qué cerdo. Ha hecho lo mismo el tío. Entre acto. Bien, bien, bien. Hemos pasado. Me hubiera gustado veros a vosotros, tío. Tío, risas. Han sido risas. La próxima ya bien, tío. Sí, sí. Es que ha sido como demasiado. Nos toca a nosotros, va. Lo bueno es que no dura nada, tío. Son 4 minutos. La camilla, la camilla. Por ahora ha sido el máquina, eh. Vale, vale. Uno muerto. Es una bala de esas de paja. ¿Eh? ¿Qué era, qué era? No lo sé. Antes de la cegadora yo no lo viste. Uno muerto era una rueda de... ¿Buena? De carro mato. ¿Qué ando? ¡Eh! Uno, uno casi muerto, uno casi muerto. Es un armario, tío. Un armario ropero. Lo que no sé es que... ¿Dónde? Estaba en la derecha del todo. ¿Pero es grande o no? Era grande, sí. Era grande CT. A ver, no sé si se había cambiado. Era un puto armario ropero enorme, loco. A ver, a ver, a ver, a ver si encontramos a la gente. Hay uno arriba. Ahí está, uno menos. Bueno. ¿Qué era? Lo que eras tú, tío. La plantita era. Vale, solo queda uno. Ahora ha cambiado, tío. Vale, creo que está por la parte derecha. Sí, está por aquí. Pero tío, ¿qué haces? Ojo, qué bien. Una puta moto que cuesta en el desfiladero este, tío. ¿Cómo? Ahora lo veremos, ¿no? Y mira, qué bien estoy escondido, ¿eh? Pero ese es que era un armario ropero ahí en medio de la rotonda esa de la derecha. Vamos a por el siguiente avance. 2-0, ¿eh? Bien, bien. Venga, por favor. ¡Guau! ¡Qué carromato! No, tío, esto no. ¡Guau! Pues fíjate lo que soy yo. Mira, fíjate lo que soy yo. Eso está guapo, ¿eh? Sí, pues esto no sé dónde meterlo. Me ha tocado un barril de amarillos, tío, por cambiar tanto. Yo igual, yo igual. Me ha pasado exactamente lo mismo. Aquí tengo que tirar de cegadora y... La puta es que no me puedo cambiar ni nada, tío. ¡Guau! Yo... ¿Ari? ¿Nadie ve dónde estoy yo? No, no puedo. Total. ¡Corre! Ah, que me he fijado y por eso no podía moverme. ¡Que me cago en la leche! ¡Qué mal lo he hecho! Sí, solo nos buscan dos, ¿eh? Ay, qué mal. Vale, ahora sí que veo dónde estás. Guau, espectacular. Ya hemos ganado. Bueno, Garción sí que se... Igual sí que le pueden ver. Sí, ojo no sabía dónde ponerme, tío. Ya, ya, yo me he puesto también con eso y no. Un barril que se está moviendo. Ojo, 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 ojo. He cogido el barril. Muy bien. Cabrón de tejado que está de bien, ¿eh? Vale. Si os viene alguno, avisadme, ¿eh? A mí me viene uno. Vale. A poco. No me lo creo, tío. No me lo creo lo que te acaba de pasar. Y le silbas en la cara, ¿eh? Vale. Me paro los cojones. Este te va a tocar, o sea, te va a tocar, ¿eh? En breves te toca. ¡Ahora, ahora, corre, corre! A ver dónde está el tejado. El tejado está espectacular, tío. ¿Es la paja esa? No, soy la mierda esa que está colgada de la pared. De la puerta. Madre mía, tío. Eso más rápido. Madre mía, tío. No le pillan ni de fly. Pero es que el otro que es un barril, ¿no? El otro es un barril. El otro estaba trolleando bastante antes, ¿eh? No, la tejada no lo pillan ahí, vamos. No, que va, que va, que va. Ojo, ojo, el del barril. Ah, pasa por el medio, nada. Ojo, que tengo un al lado. No, voy a acabar esta y me piro. No, no, que... Ojo, 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 que lo tiene al lado. No, se va, se va. Este también tiene otro al lado. Mira, 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 el barril ya lo ha cagado, el barril ya lo ha cagado. Corre, 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 barril. Corre, barril. Mira, mira, mira. Es paja, es paja. Es paja, es paja. Es paja. Corre, corre, corre. Ya nos siga. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, mira, Rafa. Pero, ¿te han pillado? ¿Qué vas haciendo esa mierda? No. No, pues la has liado, tío. No, que va. Uy. Ojo, me parto. Muy bien. Qué buena. Bueno, señores, me piro. Iba volando por ahí, tío. Me parto. Luego a la noche le damos. Otro ratejo. Venga, tío. Venga, tío. Bueno, noche, noche, eh. Noche, noche, tío. Ya volen. Venga, chavales. Yo voy a las secretarias del hogar. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues nada, ya hemos terminado por hoy. Este... Esta guerra que muere, verdad, de Call of Duty. Y luego el... Esto que hemos jugado a pillar, que la verdad es que nos hemos reído bastante. Hasta muy bien. En el momento que a mí ya... El chaleco y demás... Ha merecido la pena. Ya jugaremos más a esto. Así que nada. Ya nos veremos... Bueno, igual esta tarde... No sé qué hora llevamos. Sí, igual esta tarde... No sé, ya lo veremos. Pero igual esta tarde... En una o dos horas... Jugamos a alguna cosilla, ¿vale? Nada. Nos vemos en el siguiente directo. Y muchas gracias por pasaros a todos los que habéis estado por aquí. Gracias por ver el video.